Estoy en salud y estoy en clínica, estoy también haciendo docencia, por la pandemia establecimos ya docencia por científica y estoy enseñando en Chiclayo, en la Universidad del Señor de Cipan, y acá a nivel local de la Universidad Cajamarca, creo que es una de las cosas que nos ha dejado el doctor Casas, es el tema de docencia. Claro, pero igual te tiene que gustar, porque algunos prefieren invertir su tiempo en otros, porque la docencia no es rentable, independiente de la universidad, quizá algunas pagan más, otras menos, pero igual no es rentable. ¿El doctor Casas alguna vez también fue claro con eso que la docencia no es rentable? Mira, es curioso porque estábamos coordinando con Ana Cecilia un trabajo de investigación y resultó justo el día en que le habían informado que había fallecido el doctor Casas, de un momento a otro, o sea, le llegó el mensaje y le dijo, ha fallecido, y cortamos la comunicación y en ese momento nos llegó la noticia, los dos por simultáneo. Sí, pues, o sea, uno le marca, a mí también me marcó cuando me dijeron la noticia, no que había fallecido, sino que estaba enfermo, y al día siguiente o ese día creo que falleció, y poca gente sabía. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué tal, hola, goto? A los años, ¿cómo estás? Bueno, los presento porque creo que no se conocen. Aison es médico internista, hizo una ciencia en el Aison, y creo que es promoción de Betsy, ¿no? Sí, así es. Entonces, y sobre todo también los contactos, ¿no? Pues a veces ahí buscando en los correos, ¡ah! ¿Te acuerdas? Pues, ¿no? Y de hecho que hay gente que todavía me estoy olvidando, pero a veces juntarnos, ¿no? En un momento, en una hora, es difícil, es difícil. Igual, les agradezco a ambos, ¿no? ¿Llegaron a ver algunos los videos anteriores? Sí, 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 sí los estuve viendo anoche, varios. Entiendo que esto ya, ahí está, volumen 4. Y han habido varias sesiones de esto. Es realmente muy bonito escuchar las reflexiones de varios que han pasado por ahí, de distintas generaciones, ¿no? Cómo todo se repetía un poco, o sea, los que son diez años más, igual contaban las mismas experiencias, me he reído, me he entristecido, ha sido muy bonito de escucharlo. Sí, 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 bonito. Cada uno, yo me sorprendí de la primera reunión con lo que decía el doctor Jaime, ¿no? Y que hasta él, o sea, cada uno lo ve ahora, ¿no? No sé si tú lo conociste, Frel. O sea, cómo el doctor Casas lo corregía. Y a cada uno nos debe haber corregido. Y he enseñado, obviamente, muchas cosas. Y tú me dijiste que estabas en la científica, ¿sí? Sí, sí, estamos ahí en metodología de la investigación, que es un tema que tampoco me esperaba yo. Y me acuerdo que el doctor Casas era fanático de los videos, y me acuerdo también de esa frase de John Lennon, ¿no? Que la vida no es lo que planeas, sino es lo que te llega mientras estás haciendo otras cosas, ¿no? Y así fue. Yo no esperaba hacer más investigación. De John Lennon. Sí, claro. Beautiful Boy. Sí, pues, sí, él era muy fanático. Y muchas cosas de lo que él enseñaba, enseñaba utilizando frases de canciones. Yo solía equivocarme mucho en muchas cosas. Él también era fan de Cool Iglesias, ¿no? Me decía... Ah, mira, no sabía. Sí, también me decía, no tropices de nuevo con la misma piedra, me decía. Ah, eso sí, claro. Ah, sí, tienes razón. Y varias frases, ¿no? Ese día en... ¿Cómo se llama? Su despedida, ¿no? Estabas tú, Fiorella, ¿no? Hicimos una presentación, ¿no? Con Daniel, Melín, en la cual recopilábamos alguna de esas frases. De sus frases famosas. De las tantas, ¿no? Obviamente, en 15 minutos, ¿no? Ah, ese día, claro, fue la señora Carabella también. Bastante gente, ¿no? Yo me sorprendí, o sea... Linda estuvo. Yo no sabía tanta gente, que obviamente la conocía, ¿no? Pero que había sido enseñado, o enseñada por él, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, no. Y... Bueno, eso lo organizó mucho más Melín. O sea, me refiero a la convocatoria. Pero supongo que habrá quedado gente que no pudo ir, ¿no? O sea, y no porque no puede dar por tiempo, sino porque el local estaba lleno. Ajá. Ya no cabía nadie más, ¿no? Y sí, fue muy bonito. Bueno, también que se grabó, ¿no? Y quedó este, ahí, para que lo puedan ver. Hace poquito me apareció justo una foto con él, que nos tomamos ahí en esa reunión. Ya. Hace dos días. ¿Está en tus redes? Sí, en Facebook. En Facebook. Ahí apareció. Sonriente. Este, estuvo súper bonita esa despedida, qué bueno que se le pudo hacer. Y de verdad que fue un montón de gente que yo los veía y decía, Ah, tú también pasaste por él una segunda. No sabía, ¿no? Y... Este, sí. ¿Y cómo nació esto? No sé si está, o lo explicamos en alguno de esos volúmenes. Es que... A Marcela Juárez la contactaron en la universidad, ¿no? Para hacerle un homenaje en el Épica, pues, ¿no? Que hubo, creo que en mayo. Y ahí ella no sabía cómo hacerlo y me contactó a mí. Bueno, que estaba en el pabellón, pues. Y me dijo, ¿qué podemos hacer? Conseguir fotos, etcétera, ¿no? Tenía varias. Le pedimos a Daniel Cáceres también. Él es el que manejaba las... Maneja hasta ahora, ¿no? Las... Ahí de la computadora interna. Conseguimos bastante, ¿no? Bastante material. Y se lo mandamos. Pero... Ahora también podemos entender los tiempos que tienen que manejar en el Épica, ¿no? Pero salió un video bonito, me parece. No sé si lo llevaron también... A ver... Pero corto, ¿no? Entonces, como que nos dejó la sensación de que se podía decir mucho más, ¿no? Y lo otro es que también mucha gente no pudo enviar... Porque pedimos videos, ¿no? Pedimos videos para que lo puedan pasar ese día, ¿no? Lo solo mandaron Delia. La imito. Y una doctora, Silvia Muñoz, creo. Entonces, como eran dos, dijimos, ya nos toca nosotros grabarnos. Y creo que salgo como relator de noticias, o Federico Salazar, pero igual teníamos que decir. Entonces, como quedó chico, mandamos una convocatoria y salió así uno, dos... Tres, y ahora... Hay tantas cosas que hablar de doctor Casas que incluso el tiempo se queda corto. Sí, a veces uno también no lo recuerda, ¿no? Por ejemplo, ahora para esta fecha me puse a revisar, para no decir lo mismo, pero también para acordarme, ¿no? Los correos que podía haber escrito con él, sea personal o sea a través del hospital, porque él fue jefe varios años del departamento. Departamento. Ahí en... Hasta el 2015 fue. Claro, en enero de 2015 ya no estuvo. Pero al final, bueno, no sé si me jaló, pero no jalar de desaprobar, sino al pabellón. Pero cuando yo ingresé al pabellón, él era el jefe del departamento, pero él hizo una convocatoria abierta, ¿no? Y yo tuve la suerte de que en esa época la plaza que le podía dar al hospital era Cas, ¿no? Y yo era Cas en emergencia, pero la mayoría de médicos mayores ya estaban nombrados. Entonces, pasar al pabellón, renunciar al nombramiento, yo también lo hubiera pensado, ¿no? Entonces, había los que pudimos postular, éramos los que éramos Cas o no estaban en el hospital. Y varios, pero varios también Cas que después se arrepienten, ¿no? O, bueno, no todos, ¿no? Algunos, ¿no? Porque ya algunos ya habían hecho su vida también, ¿no? La ventaja de hacer turnos en emergencia es que vas uno o dos días y después puedes hacer tú los demás días lo que desees, ¿no? En cambio, el pabellón de todas maneras, sobre todo en esa época, era ir de lunes a sábado, ¿no? Tuve que renunciar a la clínica, a consultorio. Sacrificio, pero lo tienes que tomar en cuenta, ¿no? Y justo eran plazas para el 1º y para el 3º. Y postulamos dos nada más. Una era Betsy y otra era John. Así tuve la suerte de ingresar, ¿no? Y eso fue 2011. Entonces, en esa época, mira, 2011, 12, 13, 14, 4 años, y no recuerdo cuándo, porque no estaba en pabellón. ¿Cuántos años antes? Él fue jefe de departamento. A ver, ¿les parece si empezamos? Ahora, lo que voy a hacer es algo similar a lo que habrán visto, ¿no? Ahora sí. 3, 2, 1, corte. Falta la claqueta. No es una broma. Bueno, gracias Jason, gracias Fiorella por estar presentes. Ojalá, o a ver, vemos si alguien más se conecta después. Esta es la cuarta, digamos, reunión Zoom que hemos organizado para recordar al doctor Jorge Casas, ¿no? Al inicio eran los médicos que trabajan en el OIS, los residentes, y ahora espero, si va a ir a una próxima, con los contactos que consigamos, exalumnos, ¿no? O sea, que no llegaron a hacer la residencia con él, ¿no? También porque hay mucha gente, algo que hablábamos temprano era que no solo han conocido, sino que han sido, digamos, alumnos, pupilos del doctor. Bastante gente que quizá en otro momento quiera dar su testimonio. Bien, ya, esta es la agenda que vamos a hacer, similar a las otras presentaciones. Voy a mostrarles un video, no sé si lo habrán visto, que es de julio del 2023, en el cual él habla de sus inicios. Y el punto central de esta reunión es que ustedes puedan decir, hablar lo que recuerdan de él, pero sobre todo, ¿no?, cómo les impactó en su vida profesional y académica, y a veces personal, ¿no? Porque después hablando fuera de estos videos o reuniones, hay mucha gente que ha podido ir a su casa, salir después de una rotación y desarrollar una amistad, ¿no?, una amistad con el doctor, ¿no? Y al final es una foto grupal que creo que sale bonita al final de cada esta reunión, ¿no? Esta foto fue uno de sus cumpleaños en el pabellón, ¿no? Bueno, yo estudié pregrado ocho años en Cayetano Heredia, y luego opté por hacer esto, la especialización también en Cayetano Heredia, en medicina interna, en el hospital Cayetano Heredia, que es el hospital de la universidad. Y cuando terminé, cuando estaba recientemente insertado en la trayectoria habitual como internista, un poco había empezado a trabajar en una clínica, había empezado a trabajar en un hospital del Minza, y se presentó la oportunidad, a la cual dudé bastante, de dejar eso, y a los pocos meses de haber terminado como especialista, ir a trabajar a un proyecto de salud comunitaria en la zona más alejada del Perú, en Chumivilcas, provincia de Salta de Cusco, es una zona de 4 mil metros de altura, muy pobre, con campesinos básicamente quechuas. Los varones solían hablar quechu castellano y las mujeres básicamente quechuas. Así que así desarrollé un poco mis habilidades de quechuas. Lo que me sorprendió allá fue el tema de que había las enfermedades que yo conocía del hospital, pero había cosas que no había, que eran hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias, o sea, una serie de enfermedades no transmisibles. Y además, los campesinos allá eran todos, esto, de ser inoxidable, cero colesterol, eran gente pura fibra, totalmente adaptados a su medio, que caminaban mucho y comían saludablemente. A diferencia de lo que ya ocurría en Lima, se ponía en una dieta urbana con exceso de calorías, las consecuencias que eso trae. Esa fue una experiencia increíble. Después de ser inoxidable siempre se me quedó dando vueltas en la cabeza ese contraste entre el tipo de enfermedades que veía allá y que veía acá. Y que acá he visto con los años que se han ido profundizando, ¿no? Diabetes existió toda la vida, igual que la obesidad, pero no en el nivel que fue apareciendo. Conforme fueron pasando los años, los 90, los años 2000, 2010, y actualmente esas enfermedades aumentaron de una forma impresionante. O sea, uno no se da cuenta porque es muy lento, pero van incrementando una naturaleza epidémica. No pasan de un mes a otro, sino pasan de 10 o 20 años, pero hay un cambio profundo en la frecuencia de esos problemas de salud, que se han vuelto muy frecuente. Y no solamente es en el Perú, sino en todo el mundo. O sea, es una epidemia local, es una pandemia, es un fenómeno mundial. ¿Habían visto el video antes? Sí, sí, justo lo mandaste ahí. En uno de los primeros, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque en esa versión era parte de una entrevista, ¿no? O parte de una, bueno, en realidad parte de una charla que él hizo sobre obesidad, ¿no? No sé si es la última porque fue de julio, ¿no? Del 2023. Pero es lo último que puede encontrar en internet, ¿no? Hay varias cosas ahí que a veces están escondidas y no se conocen. Bueno, ya, ahora lo que vamos a hacer es hablar, ¿no? Primero, obviamente, no, quizá no, nosotros nos conocemos, ¿no? Pero algunos quizá no lo conozcan, ¿no? El presentarse brevemente y la base de esto, pues, ¿no? Cuando lo conocieron, cómo y cómo los marcó, ¿no? Sobre todo, ¿no? Son libres de comenzar. Podemos comenzar por Fiorella, por favor. Gracias. Ya, perfecto. A ver, bueno, yo soy Fiorella Krabb, soy médico infectóloga, trabajo en la Universidad Cayetana-Noreguilla en el Instituto de Medicina Tropical. Y yo roté con el Dr. Casas, se estaba recordando, hace 20 años, por primera vez. Increíble que se hace tanto tiempo. Pasando de cuarto a quinto, hice mi primera rotación electiva con él. Y desde entonces fui una segunda corazón. Me encantó la forma en la que se podía ver a los pacientes hacer medicina. Era, de pronto, una forma que no lo había visto en el transcurso de los primeros años. Yo hice semiología en otro pabellón de Loaiza. Había hecho distintas rotaciones con otras personas. Pero me sorprendió gratamente cuando hice la rotación ahí, de cómo de pronto era otro mundo, ¿no? Eran las rondas, el enfoque que tenías a los pacientes tan único del Dr. Casas, que me gustó. Y de ahí hice varias rotaciones con él. Creo que todos mis veranos se partió de ahí y fueron con él. ¿Y cómo elegiste el electivo con él? Porque no lo conocías previamente, o sí. O sea, eso he estado tratando de recordar. De verdad que no me acuerdo. Creo que yo ya había estado haciendo rotaciones en Loaiza, con semiología. Y creo que íbamos a algunas reuniones del mediodía y también teníamos clases con él de fisiopato en ese año. Y creo que ahí es que decidí, ah, ya, yo quiero hacer una rotación y voy a tratar de ir con el Dr. Casas. Esa parte no me acuerdo muy, muy bien qué fue lo que me empujó a ir esa primera vez. Pero después de eso ya, todos mis veranos, de cuarto a quinto, de quinto a sexto, fueron con él y externado e internado también. Fueron uno segunda, ¿no? Era asegurarme de que tenía ahí el lugar, porque de verdad que me encantaba. O sea, después de esa rotación me encantó medicina interna. Yo creo que ese fue uno de sus impactos en mi vida profesional fue irme por la medicina interna, porque me encantó. Además, cada año agarrabas un poquito más de cancha, le perdías un poquito más de miedo y le agarrabas un poquito más de cancha y lo disfrutabas aún más. Entonces, realmente, externado e internado, esas rotaciones fueron muy valiosas. Aprendí un montón que hasta ahora, cuando enfocas a tus pacientes, lo tienes ahí, ¿no? Uno no se da cuenta, quizás no reflexiona, pero si se detiene un ratito hay un montón de cosas que él te enseñó y se quedaron contigo. Una de las cosas que ahora estaba tratando de pensar es esa sistematización al evaluar qué diagnóstico tiene el paciente. Él me decía, tómate un rato y, a ver, piensas, este... Y me decía, ¿no? Si le duele la barriga, solo es, no sé, solo puede ser digestivo. Y entonces me hacía ser como por sistemas, ¿no? ¿Qué más hay? Y Fiorella, ¿qué más podría hacer? Entonces, esa sistematización que se quedó conmigo, la he usado todo el tiempo y ahora también la enseño a los alumnos, ¿no? Y que ayuda un montón a estar ordenados y a ser prácticos también, porque también no le gustaba que de pronto fueras con las cebras, decía él, ¿no? Y galopa y suena y es, no sé, no me acuerdo bien su frase, pero como que, si es un caballo, ¿por qué piensas en cebras? O sea, la frase es, si escuchas, o sea, los cascos, no lo estás viendo, ¿por qué pensar en cebras y no en caballos? Que es lo más lógico o frecuente, de hecho, ¿no? Entonces, sí, esa parte de la sistematización cada vez se hacía un poco más fácil, pero fue él quien me la enseñó. Y también yo disfrutaba mucho ese ambiente que se vivía con él cuando uno rondaba, porque era, te mantenía adrenalínico, ¿no? Con oterrotado y te levantabas del techo, pero te matabas de risa, pero también estabas sudando, o sea, pero lo hacía muy entretenido y no se perdía el foco igual en el paciente, ¿no? Finalmente todo llegaba a que le podamos dar al paciente el mejor diagnóstico, el mejor manejo, y te iba dejando enseñarles. Cada ronda que terminabas, tú terminabas fijando algo que de ahí no se te iba a ir en el resto de la vida, por su forma tan peculiar de enseñarte las cosas y mantenerte atento al 100% por horas de ronda, ¿no? Entonces eso era muy único de él, no lo he visto en ningún otro asistente. Yo he rotado acá en Perú con varios asistentes, en Estados Unidos también, en mi residencia, y de verdad que nunca he tenido esa experiencia tan única de estar tan metida en la ronda y disfrutarlo tanto y estresarme tanto a la vez y salir con tantas enseñanzas de una sola ronda, ¿no? Creo que eso es lo que yo recuerdo mucho del doctor Casas, su sarcasmo, su forma tan peculiar y graciosa de hacerte sentir como que quiero meterme debajo de la cámara del paciente. Otra cosa que también recuerdo muchísimo es cómo teníamos que ir más allá de la historia, ¿no? Él decía, ver más allá de lo evidente, decía él también. Y recuerdo un par de veces que la primera era, yo iba a presentar, creo que esa fue la primera rotación que tuve, y había estado escribiendo una historia, ¿no? Y haciendo todo esto, y llegó y comencé a leer, ¿no? Todo nervioso, paciente de tantos años, y me agarró la historia, y se me dijo, sigue. Y yo, ah, no, tú te debes de acordar de lo importante, ¿no? Me decía, y yo, ah. Entonces te tenías que memorizar y la verdad era, claro, no te tienes que memorizar todo, sino que si realmente lo razonas y evalúas a tu paciente, vas a llegar a entender qué cosa es importante y vas a poder contarlo como una historia. Y de verdad que eso también, o sea, uno va haciendo memoria y es, sí, claro, así lo hago ahora, así lo enseño ahora, y quién me lo enseñó fue él, ¿no? Y la otra que también me estaba acordando anoche era la de justamente estar atentos a todo, ¿no? Mencionaban antes, es centrado en el paciente, y él nos enseñó eso. Y me acuerdo que con los pacientes, sobre todo diabéticas, ya había aprendido, después de varias rotaciones con él, que le gustaba su curva de pesos, ¿no? Entonces tenías que ir indagando cómo había ido cambiando su peso en los últimos años, hacer su curvita de peso. Y lo que una vez también hizo y se me quedó fijado fue, yo estaba presentando, haciendo todo el caso de una paciente diabética, el manejo, todo, y en eso el doctor Casas te escuchaba, le iba revisando las manos mientras te escuchaba, iba viendo, y en eso abre el cajoncito de la señora y ahí estaba una galleta soda, un quequito, las gaseosas, se agarraba el bigote, y tú decías, ¡no! Y has educado a tu paciente. Y tenía razón, pues ahí estaba la evidencia, ¿no? Entonces, como estaba atento a eso y con esas pequeñas, esos pequeños gestos y demostraciones, te enseñaba en la práctica cómo tú tenías que aterrizar todo lo que hacías para que finalmente llegue al paciente, que tenías que educarlos, que tenías que sentarte al costado de ellos para hablarles y que entiendan qué tenían y qué necesitaban ellos hacer, ¿no? Él los empoderaba, los pacientes también, bien a su manera, pero les decía, tú tienes la responsabilidad también de cuidarte y todo eso, creo que uno lo lleva, ¿no? Uno lo, los que hemos pasado por ahí, creo que lo seguimos practicando y lo seguimos enseñando. Claro, ¿no? Ahora que somos menos, voy a aprovechar en hacerle preguntas y me interesa mucho sobre todo Fiorella porque creo que bueno, obviamente porque creo que hemos coincidido en la época en que hemos conocido a otro caso. Yo no lo conocí, o sea, yo no lo manejé o lo traté de alumno o empregador, sino de residente, ¿no? Y ahí, este, bueno, fue en la área interna y yo era Raúl. Entonces, ¿y qué, qué, qué me vino a la mente justo en una época que hice la maestría, fue 2010, 2012, de docencia en la universidad? Lo tengo con un ginecólogo de, no sé si se lo conté al doctor, pero, o lo he mencionado a alguien, ginecólogo, o sea, no tiene ni idea quién era el doctor Casa. Entonces, estábamos en la época de que teníamos que hacer la tesis, el trabajo de investigación, ¿qué investigamos? Y él me dijo, creo que, o no sé si podríamos hacer una investigación sobre la fidelidad de los tutores. Así, sí, porque he escuchado a un doctor que tiene una fidelidad con sus alumnos impresionante, o sea, ¿por qué? Saber por qué iban con él tercero, cuarto, quinto, o sea, y al final se refería a doctor Casa, ¿no? No sé si lo conocen, Caparosa, pida, no lo vuelto a, creo que trabajaba en Cayetano, no sé si dice, Sí, sí, se le escucha, no sé si sigue, pero se le escucha. Y me dijo eso y me sorprendió, ¿no? Me sorprendió hasta dónde podía llegar eso, ¿no? Entonces, te lo pregunto, ¿no? Sobre todo porque en alguna palabra dijiste, ¿no? Y que a todos creo que lo hemos pasado, estamos conectados, sí, bienvenidas, María Elena y después conversamos con ella, Marcela, que al inicio te da miedo, ¿no? O te daba miedo, ¿no? Lo mencionaste, Fiorella, ¿no? Después, obviamente, ya cuando vas teniendo confianza, y sobre todo conocimiento, lo que él ya te medía, ¿no? Que ya lo hayas aprendido, ¿no? Y lo repetías y lo aplicabas, ¿no? Entonces, ¿qué podría decir también, no solo de tu punto de vista, Fiorella, sino de lo que pudiste haber conversado, ¿no? con quién fue tu interna, quién fue tu externa después cuando fuiste interna, o los uno, dos o tres electivos, así que, como tú comenzaste, iban con él cada año igual, cada verano, cuando tuvieras interna también ahí, ¿no? O sea, ¿qué podrías o qué recuerdas de que iba o explicaría esa fidelidad, ¿no? Más allá de lo que él era un extraordinario docente y te enseñaba las cosas de una manera tan simple que las entendías, ¿no? Y sobre todo las aplicas, como dijiste, Las llevadas a la práctica, ¿no? ¿Qué? No sé. Sí. Yo tenía varios compañeros de promoción que un poco siguieron ese patrón, ¿no? De hacer electivos y no había vacaciones que no estuvieran en el uno segunda y de promoción más y menos que yo también. Creo que este, pero me dábamos que éramos como no me acuerdo la palabra que usábamos, pero éramos el grupo de uno segunda creo que cada uno tenía un poco la explicación, pero finalmente era cómo te sentías mientras hacías esas rotaciones, creo, ¿no? Era un ambiente que te exigía al máximo, entonces, de verdad, tú entrabas y sabías que ibas a leer un montón, amanecerte, salías del hospital, pasabas unas horas en tu casa y ya estabas y estabas de regreso, pero era como una enseñanza intensiva, ¿no? En un mes de electivo aprendías lo que no habías aprendido en un año porque veías casos interesantes y aplicabas todo y creo que justamente por la forma en que él hacía que tú manejas al paciente desde hables con él, se fijaba tanto en la información que creo que era un poco eso, era una satisfacción, era sufrimiento y satisfacción al máximo, ¿no? Todo condensado en un mes, me parece que era un poco eso, entonces, te gustaba ir a sufrir pero la recompensa era que aprendías un montón y en el sufrimiento se hacía mucho compañerismo también, me acuerdo, ¿no? Entonces, estábamos todos ahí en el cuartito de atrás con las ojeras hasta acá, con el PDR y el Kairos y los nervios y qué sé yo, pero en el compañerismo, se armaron también relaciones muy estrechas con quienes rotábamos en esos momentos, me parece. Sí, claro, claro. Hubo una época, no sé si era esa la época que en el carrito habían puesto tin casas, no sé si era el mismo término que usaban, pero me acuerdo, ¿por qué me acuerdo? perdón, porque en la pandemia, o sea, ese carrito era el 1-2, estaba ahí, era, ahí se llevan sus historias, ¿no? Su equipo. Pero en la época de pandemia nos cambiaron todo, ¿no? Entonces el 1-2 se transformó en COVID y después cuando abrieron medicina no había dónde, nos mandaron a ginecología de Loais y de repente ahí veo el carrito y era el carrito alumno segunda que decía Tim Casas. O sea, me pareció, me pareció curioso, ¿no? Pero ahora que mencionaste esto de de los grupos, este, es, 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 hasta dónde, ¿no? Se deben haber formado, que lo hablamos temprano, ¿no? Comunidades, grupos, que se resumieron creo yo en ese 2019 cuando en la cena de despedida que se le hizo, ¿no? Ok, Fiorella, muchas gracias por tu, por compartir tus experiencias y tu testimonio con el doctor, ¿no? Ahora, para presentarlos, doctora Marcela Chante, ahora la dióloga, pero muy buen internista se formó en el OASA, pero se fue a Suiza, no se abandonó, y a la doctora María Elena Teniente, también, sí, la vi por ahí, sí, también ella es internista, también se formó en el OASA y, pero ahora, perdón, pero no trabaja en el OASA, sino en la clínica nacional, y son las, bueno, creo que podemos llamarla así, el team casas de la virtualidad, las que, o con quien comenzamos en los primeros reuniones de Zoom, ¿no?, para juntar a la mayoría de gente que, para que dé testimonio del doctor, ¿no? Edison fue residente de medicina interna del OASA también, y fibrilés infectó, no sé si ambas la conocen, de Cayetano, pero si escucharon parte de su testimonio, ella fue selectiva, alumna externa, interna, y supongo que si hubiera cogido medicina interna hubiera lo AISEN, como el doctor Casas, pero decidió por infectología, y muy buena infectóloga de Cayetano, y docente también de Cayetano, bueno, nosotros somos los que vamos a hablar al final, entonces ahora le toca a Edison. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, un placer verlos después de mucho tiempo, aunque sea virtualmente, y sentir que compartimos algo, compartimos de gusto por la docencia, compartimos experiencias, y valoramos la actividad, la presencia del doctor Casas en las cosas que hacemos, ¿no? Bueno, para poder presentarme un poco, soy el doctor Edison Sedano, soy internista, hice la especialidad desde el 2006, desde el 2006 para ahora creo que ha habido grandes cambios, y parte de esos cambios han sido por la experiencia del 1-1, la experiencia con el doctor 1-2 con el doctor de Cayetano, y justo lo que le decía es que voy a un poquito cambiar el formato de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Y yo sí he estado consciente de este tema, de la importancia del doctor Casas en mi práctica y mi formación, pero fui más consciente hace poco, hace un par de meses cuando yo me reúno con Ana Cecilia, ¿no? a propósito del tema de investigación, ella tiene una línea de investigación que es mesa fin del tema de educación médica, el tema de docencia, investigar en el tema de docencia, y nos llegó como un baldazo de agua fría la noticia del fallecimiento del doctor, y nos afectó a ambos en ese momento, lo supimos y a ambos nos afectó. Esta reunión fue a propósito de algunos proyectos que surgen después del doctorado, que también es otro tema importante, cómo esta fase de la formación te da el espacio que necesitas para empezar a reflexionar sobre cosas a un tema de metacognición, y es donde recuerdo todas las cosas que habían pasado con el doctor, y una de las cosas fue que mi primera rotación fue en el 1-2, mi primera rotación de residente fue en el 1-2, y todos me decían que estás loco, pero yo me conocía, y creo que es una de las fases importantes en la formación, el tema de que tienes que enfrentar el tema que todos nosotros creo que hemos centrado al 1-2 con un grado de información, de conocimiento que es importante, o sea, todos hemos venido con algo, un background importante, pero lo que ha pasado ahí primero ha sido un tema de organización, de sistematización del conocimiento, el doctor Casas nos ha ayudado a poder organizarlo en pequeños boxes de conocimiento, nos ha ofrecido un espacio donde hemos podido integrar ese conocimiento, integrar a la toma de decisiones, porque él era siempre muy práctico, servía o no servía, sí o no, nos ponía en situaciones donde teníamos que decidir, el paciente siempre estuvo primero y en eso él ha sido muy visionario, ahora estamos hablando muchísimo de la medicina centrada en el paciente, pero en esa época él ya lo tenía muy claro y lo tenía claro desde su experiencia como profesional, cuando nos cuenta que él decidió salir fuera de la ciudad, tener una experiencia con el Ariandina y debe haber sido algo muy muy importante para él y el tema de la pasión es algo que también llamaba la atención, él no era, se mantenía ecuánime en las reuniones y lo veía muy serio, pero por dentro yo me imagino que era una persona con mucha pasión y tanto así que la transmitía y eso es una labor que es en el tema de docencia es muy difícil, hay médicos colegas que saben muchísimo, tienen el libro a la cabeza, pero cuando enseñan al alumno no somos capaces de transmitir pasión y tenemos alumnos médicos en este contexto del examen que son muy buenos respondiendo exámenes, pruebas excelentes, ranquean con los exámenes, pero para resolver problemas reales les cuesta mucho, no lo pueden hacer porque creo que no ha estado bien direccionado el tema de pasión y no son conscientes que el paciente es lo más importante, la experiencia del paciente de poder agradecerlo, de poder darle un abrazo, un apretón de manos, que eso sí lo hacía el doctor Casas también, no lo han disfrutado, no aprendieron a disfrutar, ya hablaba un poco en los términos del doctor Casas que también una de sus pasiones fue el fútbol, no ser pecho frío, o sea, jugar con pasión más que jugar pensando muy bien qué es lo que voy a hacer y midiéndome en el tema emocional, sino que darlo todo, darlo todo con el paciente y eso en muchas de las oportunidades que hemos estado en el 1-2, eso es lo que él nos presionaba, nos presionaba a darlo todo en las limitaciones porque estuvimos en un tiempo donde todavía él sí se estaba en pañales, si se acuerdan 2006, 2009, teníamos que hacer cosas extraordinarias para poder conseguir los recursos y ayudar a los pacientes y eso nos ayudó, eso me ayudó a mí personalmente a formar eso, el sentir que tenemos que dar todo, era, incluso después seguramente les ha pasado que choca un poco cuando estamos en un equipo donde no todos dan el 100%, no todos lo dan con pasión y se puede tolerar el tema del conocimiento de no tener el acervo necesario, se puede entender, pero el tema de pasión es complicado ser tolerantes ahí, ¿no? ¿Qué otra cosa más del el tema de la pasión si es algo que no he podido es, estoy en eso de tratar de descubrir eso y ahora me pasa un poco un tema que me da me da no sé, es algo irónico, ¿no? Cuando el doctor Casas a veces hablaba de nosotros yo descubrí que muchas de las cosas que él nos decía eran las frases de Osler, de William Osler, pero interpretadas y dichas a su modo, pero muchas de esas cosas mucho leyendo a Osler pues uno encuentra que sí, caramba, esto ya lo había dicho, me lo había dicho el doctor Casas, esto ya me lo había sugerido, ¿no? Y ahora siempre surgía la pregunta inevitable del doctor Casas y el doctor Sumau, usted cuéntenos un poco y nos contaban, era un ser mítico y ahora mis alumnos me cuentan, ¿no? Doctor, usted cuenta de esto del doctor Casas, ¿no? ¿y cómo era? Entonces, estoy transmitiendo lo mismo, o sea, me está pasando lo mismo que le pasó en algún momento tal vez a él. Yo no sabía el doctor Casas era cajamarquino, yo lo descubrí después, porque acá en Cajamarca hay médicos mayores que lo conocen, conocen como el chino Casas, han rotado algunos con él y me cuentan anécdotas deportivas, más que todo, ¿no? pero definitivamente el doctor marcó un antes y después y pasó también algo importante, yo llegué con, sí, puedo decir con un acervo importante, pero con un ego también importante y él, su especialidad era destruir egos, los hacía trizas y era, te sentías mal, pero a la vez te sentías bien porque te dabas cuenta que te faltaba mucho camino y es algo que hasta ahora me agrada sentir que el doctor Casas me dejó ese mensaje claro, ¿no? es, el camino es largo, como es hipócrata, ¿no? el arte es largo y eso da gusto porque sientes que te falta por vivir más cosas como médico, como especialista, como profesor, como docente, creo que cada persona que ha rotado con él ha sacado un mensaje que no es el mismo, es un camino que no es el mismo, sí hemos sentido, creo, yo personalmente he sentido un pase de antorcha, pero por otro lado y otros colegas también los he escuchado y yo sé por otro camino y eso es positivo, más o menos es eso y para terminar una experiencia que tuve que me marcó mucho con él fue tuvimos una paciente una joven 15 años ella tuvo anemia plástica una plástica medular severa jovencísima de repente tú la recuerdas porque fue casi en la época en que estabas como como residente como R salías de R1 me acuerdo y entrabas a R2 y casi fue una paciente de los primeros de las primeras etapas y esta pequeña recibió una donación para anticuerpos antitimocitos una cosa así no respondió bien al tratamiento hizo una hizo un cuadro de abdomen agudo con un folículo folículo ovárico roto con mucho dolor con muchísimo dolor fue la persona que he visto que más dolor tuvo en toda su vida conseguimos como lo hacíamos lo conseguíamos si no eran las buenas a las malas teníamos que tener opioides fuertes y lo conseguíamos como sea la frase de convertirse en fue parte de la identidad del 1 según y lo logramos pero seguía para decir como decía el doctor también también le gustaba a Vallejo ahí siguió sufriendo seguía todavía ya con dolor combinamos cosas hicimos todo lo que pudimos y no se pudo estábamos casi a las 8 o 9 y la pequeña estaba muy mal no había camas en UCI nos obligó a buscar camas y a dar más del 100% pero lamentablemente ya no había nada que hacer y es reconocimos que no había nada más que hacer y nos fuimos apenados como equipo y en ese imagino que cada uno de ellos tenía su forma de percibir el dolor porque estábamos íbamos a perder a la paciente pero nos reunimos tuvimos una reunión muy bonita donde conversamos de otras cosas y aceptamos que no podíamos hacer más que también es un muy buen mensaje cuando ya no podemos hacer más y al día siguiente pues había estaba la cama ya desocupada en otro caso fue el de una paciente que si esa paciente si me acuerdo que la conocí es Otto una señora que tenía un problema pulmonar severísimo severo una secuela post-TB y el doctor Casas tenía mucho afecto con ello mucho cariño y se hospitalizaba cada cierto tiempo cuando se descompensaba y era una paciente muy especial que solamente podría tolerar un litro de oxígeno en las noches no más que eso porque todo su todo su regulador del oxígeno estaba hecho para eso y tenés que ser muy cauto y evitar el exceso de oxígeno y la paciente una vez llegó y lamentablemente cuando ingresa al hospital ella recibe más oxígeno del que estaba indicado a pesar de que teníamos la capacidad los pacientes al alta salían con un testamento de las cosas que tenían que hacerse a pesar de eso se le dio más oxígeno y la paciente falleció y fue creo que la única vez que vi al doctor Casas llorar y derramaron algunas lágrimas y eso me impactó mucho porque no lo idealizábamos tanto a veces que perdíamos el foco de que era un ser humano que también tenía una historia de vida y también también tenía mucha pasión y cariño por los pacientes es una de esas cosas que uno reflexiona después y lo que tan importante es tener un espacio donde haya o sea estar en la ronda estar atendiendo pacientes es una es una vorágine de pensamientos de emociones pero tiene que haber un espacio de reflexión un espacio de stop y él sabía hacer eso sabía poner un stop y empezar a reflexionar lo que teníamos cuando salió esta city house un poco daba un poco de humor era un poco gracioso pensar que compartían apellidos significado de apellidos similares pero no era la misma forma de pensar el de él era muy propio muy identificado ahora que escucho veo los videos que tú cuelgas entiendo que su experiencia como médico lo que lo que le impactó y formó esta esta forma de ser como médico y nos la transmitió de alguna manera a nosotros ahora que me hace ahora que has hablado perdón este si me has hecho acordar justo yo terminaba de R1 y tú heredaste mis pacientes de esa época del sector del autor casa con Joseph creo al otro lado se fue él si me acuerdo de la paciente con anemia plástica vagamente de la paciente con poco que tenía CO2 pero mira tú nunca he visto al ah no si lo vi llorar porque por lo de la perdón la señora Carola cuando falleció y que le tenía mucha presión también había un video que habla con la señora Carola o sea cuando la señora Carola se retira del hospital y también se quiebra ¿no? ahí se notaba la amistad que tenía ¿no? con ella ¿tú eres de Cajamarca? no 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 yo soy de Lima ah de Lima soy de Lima sino que se dieron las oportunidades allá por acá he hecho un poco más de medicina ingresé haciendo medicina intensiva estuve en UCI hay una gran falta de recurso humano y bueno entré por ahí después ahora estoy en el seguro pero ya como internista y mencionaste esto de transformarnos bueno en esa época que ya no la veo ahora no sé si tú Fiorella allá en Cayetano manejamos desde externo a interno los stocks ¿no? como decías Edison en esa época CIS no es que te todo ¿no? no te cubrían de análisis había muchas deficiencias con las que hay ahora imagínense en esa época entonces por lo menos yo también hasta R1 seguí con la costumbre de el canguro ¿no? de tener jeringas o antes y conseguir lo que sea como dices por tus pacientes ¿por qué a qué iba? es que preguntarte ¿dónde hiciste tu internado? ¿ya hizo? yo lo hice en Carrión yo soy pregrado San Marcos y lo hicimos en Carrión donde sí hay necesidades pero yo lo sentí mucho más en el también la casuística es enorme en Loaiza muchísimo ¿y cómo podrías comparar el internado con la residencia en Loaiza de medicina con el doctor Casas en cuanto a algo que mencionaba Fiorella la ausencia tú también lo has mencionado ¿cómo era cuál era la diferencia o o el plus o lo más que podías haber dicho o conseguido perdón en esa época de tres meses ¿no? que en esa época notábamos tres meses clavados de residente mira yo creo que fue el tema nuevamente en regreso el tema de pasión porque el tema de background el tema de conocimiento manejo de medicina basada en evidencia sí había sí me formé en eso en el internado fue bien fue marcado pero faltaba esa pasión o sea no había recursos no había más cosas hasta aquí llegamos punto fin del algoritmo pero acá en lo AISEN fue pasar eso pasar más allá de eso no hay perfecto consíguelo vea cómo lo haces el paciente no tiene antibiótico de al respecto lo consigues no tiene resonancia lo pagamos el compromiso con el paciente ¿no? el acercarme nunca me había acercado antes tanto a un paciente como lo hice en el OISEN hasta un punto en que te afectaba la pérdida de los pacientes muchísimo a pesar de los años que tenías eso es lo que me dejó la pasión por la carrera ¿no? y que tanto este Fiorella como tú lo han mencionado ¿no? también el hecho de transmitir eso ¿no? con lo que ahora nos toca todos los que estamos acá este con los que enseñamos ¿no? bueno todos están trabajando por una universidad pero aún así no trabajes para una universidad igual esa transmisión de la forma más que de conocimiento como dice el César ¿no? la forma de pensar la forma de deducir como decía Fiorella imaginarte los diagnósticos era creo que única ¿no? y a mí también me marcó básicamente mi quehacer digamos médico y docente bueno ahora sí pasamos a Marcela o a María Elena como considere yo soy Marcela realmente soy Marcela Juárez García es verdad que aquí en Suiza ahora tengo el nombre de mi esposo que es Anchante y bueno yo también hice el externado el internado y toda la residencia con el doctor Casas ¿no? yo soy promoción 98 de la universidad y y después bueno vine a Suiza y ahora ejerzo radiología aquí ¿no? entonces yo también tengo la misma experiencia creo que el doctor Casas ha sabido mantener a lo largo de los años y ha ido perfeccionando poco a poco la manera como nos ha impactado ¿no? como bueno María Elena fue ella mi residente mayor cuando yo hice la residencia de medicina interna y siempre con María Elena conversamos y decimos de que la medicina para nosotros siempre es un antes del doctor Casas y después del doctor Casas ¿no? porque realmente él te cambia toda toda la visión de como de como miras la medicina ¿no? y y como ustedes habían mencionado pues la primera cosa que el doctor Casas hace es que tú aprendas a decir y a saber reconocer que no sabes que no sabes todo en la medicina y creo que ese es un paso sumamente importante para todos los médicos porque eso evita poner en peligro a los pacientes ¿no? o sea el hecho de que uno mismo se autocritique y diga yo no sé esto pero claro obviamente voy a hacer todo lo posible por saberlo entonces esto es algo sumamente importante ¿no? y otra cosa sumamente importante que el doctor a mí me enseñó particularmente y que siempre me repetía era Marcela lo lo perfecto es enemigo de lo bueno ¿no? porque uno siempre trata de llegar a lo perfecto en la decisión médica con el paciente pero a veces eso perfecto para uno realmente para el paciente no es lo correcto ¿no? porque el paciente tiene limitaciones económicas limitaciones familiares sociales y entonces muchas veces lo perfecto para el médico realmente no es lo que al paciente le conviene ¿no? y esta medicina centrada en el paciente pues es es este era un avance ¿no? para 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 la época al menos en la cual yo yo roté con el doctor Casas desde el año 97 ¿no? y recuerdo como como era como los primeros siempre los primeros puestos eran los que pedían con él ¿no? porque uno pasaba una debido teniendo en consideración al puesto tú podías escoger dónde rotar ¿no? y las primeras rotaciones siempre eran inamovibles y bueno siempre los primeros puestos las dos primeras rotaciones se llenaban ¿no? con él y bueno yo tengo muy buenos recuerdos del doctor ¿no? después yo me quedé como adjunta en el hospital Loaiza y estuve con él 12 años realmente ¿no? él fue jefe de medicina interna e hicimos muchos proyectos y bueno y cuando se enteró que yo me venía a Suiza por motivos familiares se alegró muchísimo ¿no? por mí yo recuerdo y trató por todos los medios de ponerme en contacto con personas que habían venido a Suiza para que yo supiera realmente lo difícil que es insertarse aquí en el mercado médico aquí en Suiza ¿no? como para que yo realmente supiera qué camino tenía que seguir ¿no? que iba a ser un camino difícil pero siempre con ese con esa parte positiva ¿no? con ese entusiasmo ¿no? de que tú supieras o que yo supiera realmente todo el camino que tenía que seguir pero siempre desde el punto de vista positivo ¿no? siempre diciéndome lo puedes hacer ¿no? siempre dándome consejos de que lo iba a lograr y él ha mantenido contacto conmigo incluso hasta bueno hasta las últimas semanas ¿no? en que él partió y realmente yo le estoy muy agradecida al doctor muchísimo ¿no? y recuerdo también ahora escuchando todo he estado recordando todas las cosas que hemos vivido con él y él también era una persona que nos defendía como mujeres ¿no? porque recuerdo una vez y quizás todas las las mujeres médicos ahí en Perú pasamos por esto de que los pacientes nos dicen señorita señorita ¿dónde va? señorita esto señorita atiéndame en cambio pasa por ejemplo un enfermero y le dicen doctor ¿no? doctor yo recuerdo que una paciente una vez hizo eso y el doctor le llamó la atención le dijo mire no es una señorita es la doctora que le está tratando y usted como mujer lo primero que tiene que hacer es también darle lugar a otra mujer ¿no? y ahora recordando todas estas cosas pues el doctor era realmente una persona adelantada a su tiempo y nos ha querido mucho yo creo que creo que todos los que hemos rotado con él sabemos y sentimos que nos ha querido mucho porque siempre ha hecho todo para que seamos lo mejor que podamos ser cada uno de nosotros así que bueno esa es mi experiencia muy bonita ok Marcela a ustedes no les voy a hacerle preguntas porque ya han hablado antes varias veces Marielena si si ya esta es la tercera Mari me dijo que tenía un problema con la conexión porque creo que está en la clínica pero hay algún problema siempre la castigan poniendo guardia domingos yo creo si justo coincide en la clínica y a ella le gusta hola chicos lo que pasa lo que pasa es que estoy pasando visita la pasión la pasión bueno en realidad pues si como ya hemos yo los he estado escuchando y de verdad que si yo también tengo clarísimo el toda la importancia que tuvo el doctor en la información y estoy segura que en la de todos y una de las cosas que a mí me gusta siempre recordar es no sé si recuerdan cuando uno recién lo conoce él se tomaba conocernos o sea no sé cómo pero nos llegaba a conocer y justo nos hacían la pregunta o nos tocaba el tema o tocaba de incidir en nosotros en nuestro punto débil al menos eso es lo que yo sé y cuando ya va pasando el tiempo él ve pues que uno en realidad aprovecha todas sus enseñanzas uno va mejorando un poquito y y yo veía cómo él se alegraba ¿no? cuando por ejemplo antes hacíamos hacíamos algo que no era que no él no lo veía tan bien o que no era lo mejor para el paciente pasábamos visitas después y nosotros ya mejor no controlábamos el peso educábamos más y cómo se alegraba yo yo sentía que él se se emocionaba enseñar y eso es algo que no voy a olvidar pues ¿no? este la confianza que nos ha no solo como alumno yo de la oportunidad de de conocerlo bueno trabajando en la clínica y también pueden notar eso ¿no? cómo confiar en nosotros alguna vez me encargó de algún paciente algún paciente de él y de verdad que sí uno siente muy bien ¿no? y eso era un maestro pues y como ustedes han dicho muy bien él nos ha enseñado a sistematizar ¿no? así va a fijarnos en todos los detalles y también yo creo que eso que hacíamos con los con el CAIROS y con el PDR o sea cómo nos ha enseñado a a entender mira desde alumno desde información a entender qué tan importante es nuestra prescripción ¿no? o sea que la prescripción debe ser hecha siempre con responsabilidad ¿no? se acuerdan ¿no? efectos al ver incluso no se contaba para se acuerdan del tratamiento completo del paciente decía pues que era importante la adherencia ¿no? al tratamiento y es cierto ¿no? nosotros no le podemos dar a un paciente un tratamiento carísimo el mejor y si sabemos que el paciente en realidad no lo va a cumplir porque económicamente no puede sí en realidad sí siempre muy agradecida muy agradecida y bueno y me da gusto que igual sigan esas reuniones ¿no? porque yo sé que al final vamos a tener este una bueno un documento visual muy muy importante ¿no? gracias chicos gracias ok María Elena ahora que mencionas esto de registro visuales me hace recordar justo en la época del año pasado ¿no? que me dice el doctor me encontré a a a a Roberto Aguilés enfrente del pabellón y no sé que Figuerela no lo conoce es es un internista pero que hizo la especialidad por San Marcos y se quedó a trabajar con la emergencia y y hablamos bueno una pena que se ha ido empezó a ver los videos que habían delante y me comentó eso ¿no? que había poco registro ¿no? un poco registro de del doctor ¿no? del doctor Casas en internet en general más allá creo de una entrevista que le hicieron para los 50 años la universidad está en un libro que está ahí en el pabellón y por ahí una alumna que está en que también le hizo una entrevista y que está como en un blog creo ¿no? pero hay pocas cosas ¿no? creo que esto efectivamente es una manera de de registrar ¿no? todo lo que pudo él aportar ¿no? aportar quizá lo hayamos visto o leído después en otros libros pero como decía Ison él tenía su manera su forma y que hayan quedado ¿no? se han quedado nuestras mentes nada más pero a veces es mejor dejarlo en evidencia ¿no? ya entonces ahora me toca a mí yo quiero hacer algo distinto a lo que hice en los videos anteriores a ver como te dije temprano ¿no? tuve la suerte de que solo postularamos dos médicos por CAS pues la placer a CAS en el 2011 para pasar a Pabellón ¿no? estaba en emergencia en esa época todos todos entrábamos por emergencia y había tiempo X que uno no sabía cuándo podía o iba a pasar a Pabellón y se dio la suerte que en esa época se abrieron esas dos plazas ¿no? ingresé y una de las primeras cosas que porque es otra cosa ¿no? que supongo que ya después a ustedes les recordará algo ¿no? el doctor CAS era como que de medir te dejaba tareas desde el inicio me vio llegando lo primero que me dijo es actualizar el manual subaustre creo que era del 2002 o 2004 ¿no? recién llegado me puse en esa tarea así que redacté esto y se los pasé a los externos internos de esa época para empezar ¿no? ¿cómo me recuerdo esto? porque empecé a referir a correos a ver de lo que me había escrito con o él o nos habíamos comunicado con el doctor Casas por correo y me salió estos primeros documentos por ahí ¿no? pero veo las fechas y mando los primeros meses de mayo porque tal cual apenas yo pasé a mayo en mayo el primero de mayo al cuadro pero no me respondían las internas o externas ¿no? entonces pero solo la había copiado a ellas dos o tres semanas después de no tener las puestas incluyo al doctor Casas en la conversación él amablemente igual como nos hablaba pero ahí te decía de una manera elegante oye cumple y ese es el mail ¿no? que él manda 27 y al día siguiente les contestan ¿no? y ahí se activó todo ¿no? y al final después de un proceso largo largo conseguimos editarlo demoró tres años pero creo que salió un documento bonito no sé si lo habrán leído o si no ahí está en el QR y se han resumido la mayoría de enfermedades que habían allí con su autor y después otra cosa que me marcó viendo estos correos ya después o varios años después un año antes que él se vaya ya que me dio el bichito de empezar a escribir ¿no? ahí cartas al editor reporte de caso entonces me ocurrió hacer un resumen ¿no? me ocurrió hacer un resumen de las estéticas de esa época y no es que planifique nada lo hice y de ahí se lo mandé al doctor a ver que me da alguna recomendación o sugerencias y me respondió también al día siguiente él sí respondía bastante rápido ¿no? me mandaron sugerencias las utilizamos y al final pudimos publicarlo ¿no? o sea no la aceptó la revista médica herediana y el último punto que sí me acuerdo claramente cuando el doctor me llama por teléfono porque creo que a él era una de las pocas personas que si te llamaba si le tenía que contestar donde estén en esa época estaba en el consultorio justo ¿no? así que le pidió permiso a la paciente y me dijo o me propuso ¿no? me propuso participar de del congreso de ese año y que era lo que quería era hacer la mesa se llamaba mejorando el razonamiento diagnóstico algo que efectivamente creo que se estaba aprendiendo en esa época ya desde antes y ahora peor y me 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 sentí bastante halagado ¿no? que él me invitara a participar de de eso con una charla ¿no? y me dije igual él ya no estaba en el hospital pero aún así me me invitó ¿no? y eso me me hizo sentir orgulloso ¿no? de que él con todos los médicos que puede conocer quizá mayores o muchas mayores que yo nos haya escogido a nosotros entonces quería compartir eso y también está en el canal todo eso y ese es uno de los pocos registros del doctor Casas que existen en la web ¿no? no sé si a ustedes también les han recordado alguna tarea que les sea marcado me acuerdo que a algunos externos internos les daba tareas como que ir a buscar una placa ¿no? a la casa del paciente y varios lo hacían ¿no? y conseguían a veces una información valiosa ¿no? que cambiaba el enfoque del paciente ¿no? y me hizo recordar también varios ya que habló Edison varios capítulos de House que hacía ¿no? eso y él mandaba su equipo ¿no? a las casas de los pacientes ¿no? a mí que me acuerde creo que no ¿no? pero con tantos años a veces creo que alguien si lo no si lo habrá mandado a mí yo asumo que era de bromas siempre pero teníamos una paciente que entró con con lecistitis creo y quería saber si es que era litiásica o no litiásica y me decía eh Ferelas ¿tú sabes cuál va a ser la forma de descubrir esto? ¿no? y yo decía ¿una ecografía? no, 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 no mañana traes tu colador y me decía y todos los días me preguntaba si había traído mi colador para para que busque si es que encontraba la litiásica o no en la paciente eh nunca lo hice por supuesto pero le gustó recordármelo por una semana entera si es que ya había traído mi colador ahora esa anécdota la segunda vez que la escucho la primera fue o sea esa pregunta o esa lo que lo o sea la forma de saber si era litiásica lo mencionó Daniel en en su presentación de frases o sea de frases eso y y ahora mira no sabía que era cierto no sé si alguien lo habrá hecho pero pero si existe realmente que lo lo había dicho es posible porque me acuerdo que había un un co residente nunca lo llevo a aclarar pero me acuerdo que en algún momento le habían informado que era un paciente diabético y que no había no teníamos glucómetro no se tenía glucómetro para poder saber si estaba bien controlado o no y que bueno el mito es que llegó a probar la orina para ver si estaba controlado me imagino que es un mito pero pero si si él llegaba él te te forzaba a razonar y hacer cosas que nunca habías imaginado en mi caso me acuerdo de una paciente que era diabética y yo sabía ya cómo era Jorge Clasas ya lo conocía porque ya estaba en DR3 y me me preguntó si yo le había hecho las indicaciones y si efectivamente la educación por supuesto si la hice doctor y me dijo y has corrido con ella yo me quedé frío no le he explicado la actividad física si le he explicado esto 150 no 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 te he preguntado si has corrido con ella no doctor corre con ella alrededor del patio y corrimos alrededor del patio y me hizo reflexionar lo importante que es llegar el paciente tiene que entender sentir realmente cuáles cuáles son las obligaciones al momento de hacer los cambios de estilo de vida y el médico tiene que participar en ello tiene que ser transmitir esa conciencia al paciente eso me acuerdo de ese caso que sí me hizo correr y me sentí o sea no me sentí ofendido me sentí bien me dio risa de toda esta situación ahora la recuerdo ahora que dices risa Fiorella cuando comenzamos la dijo porque ya fue mi terna cuando yo era la un y y me dijo omiso recordando a ti te levantaba hasta el techo pero igual te reía es cierto te hacía ver tus errores tu ignorancia pero te la decía de una forma elegante sarcástica graciosa que me daba risa igual me marcaba hay muchas cosas de esa época no me olvidan algo así como respuestas automáticas bueno obviamente nosotros de recientes fue acá más en manejo desde ahí tres cosas también el manejo artridromatoide metrodesiatra asma todo el mundo respondía salbutamol no beclometasona y de una dos ya tres no te olvidas y la otra es la metformina que fue el primer fármaco que me mandó me sacó la ronda y me dijo anda revisa no me me acuerdo si farmacología o efectos adversos en el pdr y no vuelvas hasta pdr plm plm no ah no pdr sí pdr tú nos corregiste la primera vez es verdad y ahora vas no volví hasta que me leí la metformina de ahí de arriba abajo yo aprovecho para despedirme me tengo que desconectar ahorita pero ha sido un gusto verlos a todos y recordar sobre el doctor casas muchísimas gracias por la invitación ¿tienes tiempo para tomarte la foto? o ya tienes que irte ah sí 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 nos tomamos ahoritita sí sí ahoritito ahoritita y a ver la foto es puntual creo que sí la han visto solo tienen que imitarme que es la posición levantando la mano y ahí ahora sí sonrían ok y después le mando la foto también es la parte más divertida gracias 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 ok entonces gracias también que siempre le queseamos las guardias entonces estamos en contacto ok entonces ya nos estamos viendo hasta otra oportunidad gracias un gran abrazo cuídense chao chao chao